Con ustedes nuestro DJ, Pablo Pantoja. Y esto es Pacífico. Y nos fuimos para el Pacífico, señores. Canalete de chachajo, que a mi mano se cayese. Me la regaló mi padre, para cuando él se muriese. Canalete ronca, ronca, ronca ligero, para yo llegar. ¡Arriba! Culebrita blanca, Culebrita negra. Culebrita blanca, Culebrita negra. Culebrita blanca, Culebrita negra. Culebrita blanca, Culebrita negra. Culebrita negra, Culebrita negra. Culebrita blanca, Culebrita negra. ¿Cómo dice el coro? Culebrita blanca, Culebrita negra. ¿Cómo dice? Culebrita blanca, Culebrita blanca, Culebrita blanca. Culebrita negra, Culebrita blanca. Culebrita negra, Culebrita negra. Culebrita negra. ¡Gracias!